La ciudad de Buenos Aires acoge desde este sábado y por tres días consecutivos al torneo argentino de Go, el milenario juego de mesa chino que suma cada vez más aficionados en el país sudamericano. La atractiva competencia inició en el club Mariano Moreno, ubicado en el barrio de Cochlán, en la zona norte de la capital, con la presencia de hombres y mujeres de todas las edades, con interés en la táctica y estrategia del juego, en un clima de amistad y camaradería. El presidente de la Asociación Argentina del juego de Go, Santiago Laplacne, quien comenzó a jugar al Go en la década de los 90 y es actualmente profesor de matemáticas, detalló que los participantes de la competencia tienen que ser argentinos o residentes en Argentina. Estos días estamos realizando el torneo argentino de Go, que es el torneo más importante de Argentina, se realiza todos los años, desde los 70 más o menos, y es el torneo más importante porque clasifica varios torneos internacionales. El Go es un juego de mesa de estrategia abstracto para dos jugadores que compiten para rodear más territorio que su oponente. Con una historia de aproximadamente 4.000 años, fue considerado como una de las habilidades más refinadas que un antiguo intelectual chino podría tener. El Go tiene cultores desde hace años en Argentina y el refinado y exquisito escritor Jorge Luis Borges, uno de los más importantes del siglo XX, le dedicó un poema que lleva el título El Go, donde se destaca al juego como ese otro ajedrez de oriente cuyo tablero es un mapa del universo. El Go es un juego, se juegan dos jugadores, uno contra otro, y no hay nada de azar, es pura estrategia como el ajedrez y varios otros juegos de estrategia. Y esa es la parte que lo hace interesante, que es, solo se requiere el pensamiento de cada uno y desarrollar estrategias propias, la creatividad, la inteligencia, se ponen todos en juego y es un desafío muy importante y muy divertido. Buenos Aires organizará en octubre próximo el cuarto congreso latinoamericano de Go, que incluye el 22º Campeonato Iberoamericano de Go, lo que despierta amplias expectativas entre los cultores de la disciplina. Con información de la oficina en Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua.